Les pido disculpas por no hablar español y como resultado de este viaje a Chile quizás voy a querer aprender el idioma. Y realmente viendo esta hermosa comunidad y este hermoso país es muy inspirador. El día de ayer nosotros hablamos de Balfour, yo no sé si los que están aquí el día de hoy, estaban aquí ayer. Hablamos muchísimo sobre los orígenes de la política Balfour y el profesor Haliri específicamente tocó distintas razones estructurales que causaron esta política y también las injusticias que se cometieron en contra del pueblo palestino. Hoy me voy a enfocar en algo más que es la respuesta palestina a esta política y después en que los efectos se hicieron absolutamente evidentes y tangibles y después de la dispersión y la desposición y la opresión del pueblo palestino como resultado de esta política. voy a hablar principalmente sobre el periodo que siguió la Nakba. Y durante este periodo los palestinos estaban tratando de reversar el efecto. Cuando pensamos en Balfour, es algo que comenzó en un lugar, en un punto y se detuvo. Nosotros hasta el día de hoy lo sentimos, no es algo que paró o que se emitió y paró. Y el concepto de que era una tierra que iba a ser colonizada por otro pueblo o por otra gente y que iba a ser destruida para colonizar la tierra. Estamos manejando, viviendo, soportando este tema durante el último siglo. Para poder entender la respuesta palestina de Balfour después de la Nakba, tenemos que pensar sinceramente sobre los distintos temas que han afectado a los palestinos como resultado de Balfour antes de la Nakba. Uno de los subproductos fue la masificación militar. Otro subproducto de la política es la movilización política. El tercer impacto, la erradicación diplomática y antes la represión de la sociedad civil. Vamos a hablar sobre estos temas brevemente y luego vamos a ver cómo los palestinos trataron o intentaron de reversar esta política y tratando de reconstruir sus movimientos nacionales. Vamos a comenzar con la masificación militar. En cada relación opresiva en el planeta, en cualquier era, en cualquier setting político o fuente, cada vez que tenemos jerarquía, empezamos a ver la dinámica, que el más fuerte le exige al débil que no tenga armas. Entonces, todas las regiones, todos los beduinos, las grandes tribus de los beduinos tenían armas, las más pequeñas no. Entonces, si estudiamos el orden internacional, vemos que Estados Unidos tiene el mayor arsenal del mundo. Si tú eres Chile, no puedes tener armas nucleares. Entonces, esta dinámica, heredada de la jerarquía humana, y esto se repite una y otra vez, la situación del colonialismo se hace extrema. Y lo que hemos encontrado con Balfour es que llegaron los británicos, entraron a un espacio que no estaba militarizado. Palestina nunca fue un país que tenga tradición militar. Nuestra gente era gente humilde, principalmente campesinos o gente que vivía en pequeños pueblos, en zonas urbanas pequeñas, es decir, no estábamos armados, no éramos gente que estaba involucrado en algún tipo de guerra a largo plazo. Sí, la vivimos a través del servicio militar para los turcos, la vivimos de alguna u otra manera. Sin embargo, no es como en Yemen, donde en Yemen sí tenemos una población muy armada y que están involucrados en actividades militares por mucho tiempo, o en Afganistán, Afganistán que tiene su propia tradición de guerra. Nosotros no pertenecíamos a lo que llamaban los británicos la raza marciales, es decir, era gente o pueblos que estaban muy armados y que tenían experiencia militar. Entonces, si eres campesino, lo que estás es involucrado en el cultivo de la tierra y no involucrado en guerras ni en luchas. Así que llegaron los británicos a este espacio. Sin embargo, sentían una necesidad, a pesar de esta realidad, de desarmar igual a la gente. Necesitaban desarmar a la gente para que los colonizadores sionistas no tuviesen resistencia. y esto lo vimos una y otra vez, una y otra vez en los incidentes en Palestina durante el periodo del mandato donde hubo revueltas, donde teníamos la llegada del ejército británico y el desarme de las personas. Y esto era imponiendo con la idea de imponer la paz y la gobernabilidad y la pacificación. La pacificación es distinta a la paz. Es decir, si hablas fuerte, yo te silencio, yo te pacifico, yo te niego la oportunidad de hablar y te niego la capacidad de reaccionar. Si eres un campesino que tiene a los colonos que están entrando a tu tierra, no puedes defenderte y te van a quitar todo lo que sea que estés utilizando para defenderte y te vamos a arrestar, te podemos matar. Y esto es lo que ocurrió en la revuelta del 36. Mucha gente fue ejecutada, tuvieron ejecuciones sumarias por tener cualquier objeto, un cuchillo o lo que sea. Y ni siquiera pistolas, no las tenían. Entonces, ¿por qué esto es importante? Esto es importante porque el movimiento sionista sí podía cargar armas de fuego, podían involucrarse en entrenamiento militar que fueron entrenados por los británicos. Y nuestra gente no tuvo estas oportunidades. Bajo el disfraz de la autodefensa era lo que ellos aplicaban. Y el resultado de todo esto es la nagba, la tragedia. La mayoría de la gente que estaba en esta tierra, que no estaba armada y sin entrenamiento militar. Algunos de ellos estaban con acceso a los ejércitos árabes y tenían algo de entrenamiento. Hubo algunos intentos, sí, de parte de los liderazgos locales, palestinos, de empezar a desarrollar algún esfuerzo militar serio y, sin embargo, no tenían ejército. Todas estas entidades, Al-Qa'at y otras entidades muy, muy limitadas, milicias muy débiles y que no eran capaces de poder desplegar una contraofensiva. Incluso, aunque hubo intentos heroicos de defender las aldeas palestinas y el territorio palestino. Todas las aldeas trataron de hacer esto durante la revuelta del 36. También muchos esfuerzos. Se hicieron una capacidad, desarrollaron una capacidad de autodefensa, pero no era suficiente. Y los británicos se aseguraron de que esto nunca se desarrollara. ¿Por qué es importante esto? Es porque después de la Nakba, uno de los temas más importantes en la respuesta palestina a la Nakba era la idea de que nuestro pueblo tiene que tener la capacidad de la autodefensa. Es por eso que hay demostraciones para ser parte del ejército de Siria a principios de los 50. Venían muchos palestinos, muchos refugiados palestinos que querían ser parte del ejército sirio. Los habían sido sacados de sus hogares. Ellos estaban conscientes de por qué los sacaron de sus casas porque no se pudieron defender. Y es por eso que recorrieron las calles de Damasco, en Alepo, con grandes demostraciones. Los sirios incluso se unían a ellos y decían, Yan Naiduna, Yan Naiduna. Enlístenos. Queremos ser parte del ejército. Queremos depender de nosotros mismos. No depender de los demás y tampoco depender de ejércitos árabes para que nos defiendan. Nosotros queremos poder defendernos. Lo mismo ocurría en Gaza. En los años 50 vimos lo mismo. Teníamos a todos los refugiados palestinos. El 70% de Gaza son refugiados. Toda esta gente en este territorio que estaba sujeto a una entrada y cerco israelí. Y no paraban los asaltos israelíes. Entonces, el 78% seguían entrando, seguían haciendo redadas. Todos los palestinos, las comunidades palestinas en Gaza, estaban alrededor de la Palestina histórica. Estaban atacando a la gente de Gaza. Estaban atacando a la gente de Cisjordania. Estaban atacando incluso a la gente del Líbano, en Siria. Donde habían unidades israelíes que entraban y que estaban arrasando a las comunidades que estaban en la frontera en Siria. Es un fenómeno muy importante que empezó a surgir. Y es el resultado directo de Balfour. Lo que nosotros también vemos en el periodo de Balfour es la desmovilización política. Cuando el pueblo palestino fueron invadidos por el ejército británico, cuando nuestra gente tuvo que enfrentar esta nueva realidad colonial, estábamos mal equipados. No podíamos lidiar con los nuevos desarrollos políticos. Nosotros pertenecíamos al Imperio Otomano. Éramos parte de este sistema imperial. Y como resultado de esto, fuimos representados en el sistema político otomano. La gente podía votar. Había también problemas con las franquicias y poder tener la nacionalidad otomana. Y el concepto básico era, podíamos ejercer nuestra representación en el gobierno, en el Parlamento Otomano. Nuestro pueblo pertenecía al partido dominante otomano de esos días, al Comité de Unión y Progreso. Y los movimientos arabistas eran movimientos que estaban escondidos. Así que eran bastante activos en la política otomana. Cuando llegaron los británicos, les dijeron que no tienen derechos políticos. Y decían, bueno, ustedes no son ciudadanos y no son o no serán tratados como un pueblo que tenga alguna representación, alguna, de alguna forma, a diferencia de los colonos judíos que venían de Europa, que sí tienen representación. Que es lo que habíamos escuchado anteriormente en las otras charlas. Entonces, estábamos lidiando con una situación donde los británicos constantemente estaban evitando que los palestinos se representaran y trataron de desmovilizarnos políticamente, haciendo, sembrando estas semillas de la división, evitando que la tendencia nacional del nacionalismo y liderazgo se desarrollara. Cada vez que surgía un liderazgo se cortaba. Habían serios esfuerzos durante los años 20 en la creación del Congreso palestino. Los representantes con estructura teníamos que innovar. ¿Por qué? Porque no se podían hacer elecciones. En las elecciones, básicamente lo que ocurrió era que decían, bueno, podemos estructurarnos, tratar de poner a esta o a esta persona, y la gente de Palestina trataba de ir representando sus ideas políticas y sus derechos, y se trataba de desarrollar esa experiencia. Los británicos, ellos se aseguraron de socavar esto. Y durante la NACMA, la NACMA, no se tenía la atmósfera política adecuada. Así que terminamos con el antiguo gobierno palestino, que tampoco fue capaz de representar en 100% a nuestros pueblos, porque teníamos una competencia en los liderazgos, porque estos liderazgos eran auspiciados por regímenes árabes, los otros por los jordanos, y nuestra esfera entonces sufrió de una desmovilización política por décadas. Desmovilizaron a nuestra gente, la desarticularon, y que no se pudieron meter en ningún tipo de respuesta completa, política, debido a la desmovilización y debido a la situación que estaban viviendo en su tierra. Los 50, los 60, la gente se empezó a enfrentar con el desafío de buscar un mecanismo para movilizarse. Esto fue muy difícil, esto fue muy difícil, donde se trataban de representar. En los 50, teníamos una situación donde los gobiernos evitaban cualquier surgimiento. Había una oficina en el Cairo, representación de Palestina, sin posibilidad de que existiese una real representación. ¿Qué ocurre en los 50? Los estudiantes, como ustedes, en este campus, hoy asumieron esto, y los estudiantes empezaron a representar al pueblo palestino. Crearon la sociedad de estudiantes, la universidad de Cairo, la universidad de Damasco, la universidad de Bagdad, y en todas las grandes universidades árabes, los círculos árabes, la universidad americana de Beirut, y empezaron a involucrarse en actividades que estaban relacionadas con la representación de su pueblo. Representar su pueblo no significa algo oficial, como decir, lo voy a mandar a la Nación Unida a una conferencia. Sí, mandaban cartas a la Liga Árabe, a la Nación Unida, pero hacían más. Ellos mantenían la línea nacional, mantenían el consenso nacional. Cada vez que veían un intento de negar el derecho a retorno, iban y organizaban demostraciones y apoyaban el derecho a retorno. En Gaza, las principales demostraciones que se hicieron en contra de la idea del reasentamiento de los refugiados palestinos y la negación de derecho a retorno partió en los colegios, en los liceos, y fueron liderados por los graduados de las universidades árabes. Esto fue un fenómeno destacable. Ellos se convirtieron en líderes culturales que manejaron esto y que muchos de ellos terminaron en prisión, en la prisión incluso en Egipto. Entonces, se trató de responder a esta desmovilización política y esto fue respuesta a Balfour. Todos y cada uno de los actos de unificación de los palestinos para tratar de representarse a sí mismos, para poder responder a esas demandas, para poder representar todo lo que ellos perdieron con la política Balfour y para mantener esto en el colectivo mundial, mantenerlo presente en la mente del mundo. Esto fue la respuesta a Balfour y a la colonización y lo que nosotros vivimos como resultado de ello. La tercera es la eliminación diplomática. Nos trataban de borrar del mapa. Nos trataban de borrar de todas las entidades internacionales. Y esto lo vimos a través del periodo del mandato. Incluso las ligas deportivas. Palestina era representada por equipos judíos en el foro internacional, donde los partidos políticos se unían, se reunían, incluso los comunistas, eran representados por colonos judíos, perdón, no por palestinos. Vivíamos una realidad muy difícil, una realidad que fue creada por Gran Bretaña. Y cuando nosotros queríamos presentar Palestina al resto del mundo, los británicos la presentaban como un espacio que no era palestino, era gente que no tenía control sobre su propio país. Y tal como ha sido mencionado anteriormente una y otra vez, a diferencia de lo que ocurría en Irak y Jordania, esos países que lograron su independencia, a lo mejor no en 100%, por lo menos tenían una proyección de que iban a lograr la independencia o que iban a hacerlo bueno con tratados especiales o con negociaciones con los británicos. Sin embargo, los palestinos no podían representarse diplomáticamente. Este es un gran problema. Nunca fueron parte de la Liga de las Naciones, como Irak y Egipto. Entonces, durante los 50 y los 60 hubo una gran lucha para poder buscar una fórmula para nuestro pueblo para que ellos pudiesen tener una voz en estas áreas. La supresión cívica, la supresión de la sociedad civil. Balfour no era que nos querían ahogar políticamente o militarmente. No era el borrarnos diplomáticamente, sino Balfour era restringir nuestra capacidad para desarrollarnos completamente como pueblo, como comunidad. Tuvimos tanta intervención en los asuntos diarios, toda la sociedad palestina. Si eres un diario, tenías que pasar por mucha censura para poder llegar a publicar algo y por lo general te cerraban porque querías tratar de representar las visiones de tu gente, de tu pueblo, te cerraban. Había mucha restricción en la libertad de expresión y como algo directo de la política Balfour, no querían que tú hablaras de tus derechos y tampoco querían que generaras un flujo de información entre tu propia gente, tu propio pueblo para poder generar estructuras de resistencia. No querían tampoco que tuvieses tu estructura civil independiente, a pesar del hecho de que la gente sí luchó para tener estructuras civiles, se generaron sindicatos, diarios y actividades culturales durante el periodo del mandato. Sin embargo, estas estructuras siempre eran cuestionadas, siempre eran infiltradas por la autoridad y sí que después de la NACPA, la gran lucha de nuestro pueblo es tratar de crear una línea, una vía de asociación cívica independiente, tratar de generar una esfera donde la gente pudiese expresarse, diarios, asociaciones, clubes, todo tipo de iniciativa cívica, civil, para que se unieran las comunidades de forma libre, de forma de no estar sufriendo bajo la hegemonía y el control de otro y donde no estuviésemos restringidos en los parámetros de pensamiento que nos imponían los británicos por defecto y que eran mandatados por los sionistas. Ese es el efecto de Balfour. Son las áreas de lucha con las cuales nuestro pueblo tuvo que vivir. Pero cuando nosotros pensamos sobre el ambiente en que se estaban involucrando, el crear la representación diplomática, el crear las estructuras de autodefensa, el empoderamiento civil, el tener una voz política, todo esto es muy difícil de lograr después de la NACBA. Lo que hizo la NACBA fue dispersar a nuestro pueblo, llevarlo a los países vecinos, renombrar las distintas partes de Palestina, compartimentalizarla, ponerle otros nombres, se creó Cisjordania, la NACBA creó también el Estado de Israel, la NACBA creó Gaza, separó nuestro pueblo dentro de Palestina, la NACBA creó a Palestina con los refugiados internos, refugiados del territorio del 48 y los refugiados que llegaron a Cisjordania y a Gaza. Entonces, lleno de campamentos de refugiados dentro de la misma Palestina y fuera de Palestina. Y estos espacios eran espacios en que la gente estaba luchando a diario, luchaban por obtener lo básico. Si alguien ve la foto de los campamentos de esa época, eran carpas, literalmente, vivían en las carpas por décadas. Y esto es un proceso. Imagínense vivir en una carpa. El invierno del 48 y el 49 fue realmente crudo. Cuando leemos los testimonios de ese periodo, de los médicos que trabajaban en los campamentos refugiados en ese momento, todas las enfermedades se contagiaban, habían problemas muy graves, no había ningún tipo de sanidad, no había salud, estaban con el shock de la pérdida de su tierra y el shock de vivir en estas condiciones infrahumanas. incluso algunos que trataron de sacar algo de oro para poder vivir en mejor condiciones, tenían que seguir viviendo con el trauma de haber perdido tu casa, donde tus ahorros son finitos ahora, donde tienes que tratar de rehacer tu vida en otro lugar, donde no eres ciudadano, donde no tienes derecho político, donde ni siquiera puedes decir, bueno, yo tengo una demanda, la gente estaba muy muy ocupada en el día a día, en tratar de sobrevivir el día a día y tenían que lidiar con otro problema, el hecho de que su liderazgo colapsaba. Cuando leemos las memorias de estos líderes, ellos estaban en shock. Si leemos las memorias de los jóvenes activistas, trataban de llegar a estos líderes y volvían deprimidos. Entonces, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar guía, ¿y usted lo único que nos entrega es depresión? Un activista joven que había visitado a un líder de Haifa fue y salió de la reunión y dice, no, no, olvídese, este hombre está quebrado, no es líder. Muchos de los líderes en el periodo del mandato terminaron absorbidos por los regímenes árabes. Si uno lee a Yash Noehet, que era un gran intelectual en el periodo del mandato, que acompañaba al mufti, se va directo a los jordanos. todos los representantes de los palestinos en ese momento terminaron absorbidos por los regímenes árabes circundantes o terminaron deprimidos en casa. Torcícaro y que era libanés y que fue llegó como voluntario a luchar a Palestina, terminó deprimido y no se metió más en política. eso era lo que se sentía en ese periodo, era muy difícil para nuestro pueblo hacer estas tareas. La respuesta a Balfour le tomó varios años en recuperar la fuerza, retomar la energía para hacer esto. Y lo que hubo en los primeros años fueron esfuerzos individuales. Alguien que cruzaba la frontera, a alguna escaramuza, alguna algo individual, algún acto de defensa desesperado, pero nada más. Era simplemente el sentimiento de que algo se tenía que hacer. Y fueron los jóvenes, los jóvenes, la generación que se conoció como la generación de la Nakba, que tenía la energía, la determinación y la visión en trabajar para reversar la Nakba. necesitaban por supuesto los viejos, necesitaban la experiencia de los viejos y los viejos sí, ayudaron. Pero grandes estudiantes palestinos que acababan de terminar su educación, que se acababan de graduar en estos países árabes, que se unían, que discutían temas e ideas políticas, que pensaban en el cómo lidiar con esta situación. Les voy a contar de uno de ellos, alguien de quien no hablamos mucho. Él era una figura central en el FATA, en la fundación del FATA. Si saben del FATA, conocen a Arafat, al Jalil al-Wazir, a Abu Jihad, pero se les olvide, a Adel Abdel Karim. Adel Abdel Karim eran, y Yasser Arafat, eran las dos figuras más importantes. Adel Abdel Karim escribió mucho, escribió los documentos fundacionales del FATA, sacó el nombre e hizo el modelo organizacional. ¿Cómo logró esto? Llegó el sentido de que tenemos que llamar al grupo de tal forma, se tiene que organizar de tal u otra forma, esto fue el 58-59, fue un periodo entre el 58-59 y la NACBA, en que él se estaba reuniendo con sus amigos después de ir a la Universidad de Damasco y trató de involucrarse con lo que había que hacer. Se encontraba con todos ellos de forma clandestina, estaban preocupados de ser detectados y hablaban, decían, bueno, la NACBA ocurrió, esto está mal, esta situación está mal, hay que armarse, hay que representar a nuestro pueblo, tenemos que activar nuestra estructura cívica y cada vez que terminaba la reunión, él decía, quién va a colgar la campana y esa era la gran pregunta, no era el único, no era el único, pero siempre lo decía en esos términos, quién es el que va a colgarle la campana, nosotros tenemos Kalila Woldirna, los beacons, la rata, están amenazadas por el gato, ¿cierto? Y viene, se los va a comer a todos, entonces, ¿quién está causando el terror, verdad? Nadie sabe qué hacer con este gato, entonces, las ratas se unen, entonces, en esta asamblea de ratas, una de ellas sugiere, dice, bueno, ¿cómo vamos a lidiar con el gato? Hay que colgarle la campana, entonces, cada vez que venga el gato va a sonar y nos podemos esconder, esa es la estrategia. Alguien le responde a él cuando dice, ¿quién debe colgar la campana? Y esto es una pregunta histórica, muy importante, es subjetiva, es una pregunta, ¿quién va a ser el héroe? ¿quién va a estar a la vanguardia de este esfuerzo? Porque sí, obviamente, sabemos qué hay que hacer, pero ¿quién lo va a hacer? Los estudiantes en todos los círculos y de todas las direcciones ideológicas se hacían esa pregunta. Algunos de ellos, como Adela Abdelkarim, fueron a Damasco, se organizaron ahí, reportaron su esfuerzo y dijeron, bueno, queremos ser parte del ejército sirio y trataron de mejorar o dar más auge a este círculo en Siria. Y terminaron en el Golfo. En el Golfo empezaron a encontrarse con otra gente que tenía experiencia similar en Gaza, en Irak y entonces empezaron a conectarse, a reunirse y esto dio como resultado el FATA. Tenemos entonces un fenómeno paralelo en Beirut. los estudiantes, los intelectuales árabes, Constantin Serey, estaban en la universidad, estaban tratando de dar estas charlas con el Manan Nakba, el significado de la Nakba y él estaba tratando de comprometerse en esto y para él Palestina significaba todo, él era sirio pero muy muy comprometido con Palestina y decía la única forma de reversar la Nakba es tener juventud educada, que se organizen, que sean parte de los movimientos políticos, que transformen el mundo árabe, la modernicen para que puedan responder a esta gran amenaza, enviarlo desde la base, las relaciones económicas, las relaciones sociales, las relaciones políticas para poder sobrepasar a este enemigo, tenemos que tener esta capacidad estructural. Este grupo eventualmente se convirtió en el, o le dio la entrada al nacionalismo árabe. Aquí se desarrollaron entonces los dos mayores grupos palestinos políticos, hay otras corrientes, muchos palestinos eran parte del partido BAS, otros del partido comunista, los palestinos estaban siendo parte de todos los partidos disponibles en la región y eran parte de la política contingente en todas las áreas, era como un grupo revolucionario porque el status quo estaba en contra de su interés, no podían mantenerse en este status quo y tenían que superarlo. Hay dos temas que quisiera comentar antes de terminar. Una de las cosas que nosotros tenemos que pensar es que este nivel de trabajo fue a nivel de las bases y fue de abajo hacia arriba. Hay otro trabajo que se estaba realizando que estaba en la esfera diplomática, en la esfera política y que era muy importante recordar. Y ese nivel de trabajo fue representado por algunos remanentes del sistema antiguo, gente que había ganado mucha experiencia durante el mandato, que se convirtieron en diplomáticos de profesión y que se convirtieron en figuras políticas, en la esfera árabe y luego estaban tratando de buscar la representación palestina en esa área, en la diplomacia, pienso, de Ahmad Sukeiri y gente así. Había muchos otros, muchos palestinos que salieron del mandato, que fueron muy activos en las organizaciones internacionales, muchos intelectuales que reaccionaron, se convirtieron en consejeros, ministros, Ahmad Sukeiri era el representante de la República Árabe Siria, ante Naciones Unidas y de Arabia Saudita, muchas otras figuras como esta, grandes historiadores palestinos, Aref Pelarev y muchos alrededor del mundo árabe. Ellos pensaban a otro nivel y ellos pensaban en cómo podemos lidiar entonces con esta falta de representación en la esfera internacional. Lo que encontraron entonces fue un ambiente político favorable para la creación eventual de la representación palestina. ¿Por qué? Porque tienes un gobierno como el gobierno de Egipto, del 63-64, Kamal Abdel Nasser puso su peso bajo la idea de abrir una representación palestina. Él estaba lidiando con una crisis, no lo hacía por caridad, pero era un hecho muy importante y debido al apoyo y debido a la visión de los palestinos que tenían experiencia en los asuntos diplomáticos tuvimos la emergencia y el surgimiento de la OLP. Muchos jóvenes hoy dicen la OLP no dejémosla de lado, creemos algo nuevo, algo distinto. Se olvidan que fue debido a un momento específico que surgió esta estructura. Nosotros no tenemos las condiciones ahora y tampoco las tendremos para que una estructura como esa vuelva a surgir ni en el futuro próximo ni en el futuro mediano plazo porque esa estructura dependía de una cierta coherencia o coyuntura más bien del sistema árabe en ese momento. Necesitaba un hombre como Yamal Abdel Nasser una figura central que dice sí, se va a crear una estructura representativa de Palestina y la vamos a apoyar. Se necesita alguien que esté por encima de los otros líderes árabes que lo fuercen y esto no existe hoy y tampoco lo vamos a tener y cualquier régimen árabe si quiere formar alguna estructura palestina hoy en día va a ser para beneficio propio. Lo que existía en ese momento en comparación con el presente es que la gente como Nasser tomaba Palestina como algo serio. Era un tema personal estaba muy involucrado muy involucrado en forma increíble. Google en sus entrevistas cuando él habla de nada cuando él cuando Nasser habla él luchó en Palestina él le puso mucho en juego mucho mucho en juego y por supuesto pudo haber terminado con los americanos antes pudo haber sacado antes y esta coyuntura única produjo la representación de nuestro pueblo en esa forma tan particular incluso en términos estructurales está desmovilizado hoy y no es operacional es importante reclamarla uno no la puede dejar decir esto no significa significa que tenemos una organización reconocida por la Liga Árabe significa que tenemos representación política reconocida por Naciones Unidas y la tenemos que mantener pero también tenemos que recordar otra cosa y es que la gente que fundó esta estructura política y los que luego formaron parte de ella los que están en las bases que entraron a la OLP eventualmente y le dieron vida a la OLP y la transformaron de un número de oficinas burocráticas generadas por un sistema árabe regional y lo convirtieron en un movimiento de liberación nacional ninguna de estas personas hablan de hablaban efectivamente de la búsqueda del estado era la lucha armada en búsqueda del estado pero no tenemos estado nombrado en sí mismo estado no estaba nombrado en ningún documento en los 60 no estábamos pensando en un estado ni en los 60 ni en los 70 después del 74 recién empezamos a escuchar la palabra estado es importante recordar esto porque ahora hay un intento de mezclar la OLP con la autoridad palestina incluso un intento de decir que la autoridad palestina es más importante que la OLP incluso en Naciones Unidas querían reemplazar el asiento de la OLP con el estado de palestina esto es peligroso la OLP es más importante para nosotros que el estado de palestina porque nuestro pueblo está disperso en el mundo necesitamos un movimiento de liberación nacional una estructura que nos pueda unir y que nos represente a todos y cada uno de nosotros no a los que están que están jordania y gaza solamente necesitamos la estructura que representa a la gente de chile a la gente de américa del norte a la gente que está en jordania a los que están en siria en el líbano quién va a hablar a nombre de ellos si nosotros nos reducimos y nos quedamos en este simple estado entre comillas es por eso que reclamar nuestras instituciones nacionales importa y es por eso que es un gran esfuerzo y en respuesta de la política balfor nuestra gente nuestro pueblo respondió a la balfor generando un movimiento nacional que tenía una estructura de representación diplomática capacidad militar movilización cívica movilización civil a través de sindicatos asociaciones la unión de mujeres la unión de estudiantes palestinos en todo el mundo increíblemente poderoso la unión de trabajadores palestinos la unión de escritores palestinos todos representados directamente en el liderazgo de nuestro pueblo y eso es por eso que nosotros creamos en los 60 esto en respuesta a balfor y es ahí es donde nosotros estamos trabajando hacia esto en los años 50 en la respuesta a balfor y es por eso que perdimos en los 80 y en los 90 como resultado de las invasiones supresión militar política exterior norteamericana y los intentos los llamados los intentos de criminalizar a todas las personas que trataban de liberarse y nuestra respuesta hoy nuestra respuesta es reclamar nuevamente nuestras instituciones porque ellos entraron los israelíes infiltraron nuestras instituciones con esta coordinación de seguridad escondidos bajo esta estructura paralela terrible que se llama autoridad palestina ellos nos han infiltrado han dejado la OLP de lado la han congelado y han evitado que el consejo nacional palestino se pueda realizar nosotros teníamos el parlamento en el exilio ya no lo tenemos no existe está congelado y hay esfuerzo por revivirlo hoy pero no es democrático ese esfuerzo no es representativo y quieren convertir todas estas instituciones simplemente en instituciones de papel para meterlas en el bolsillo de algún líder simplemente para servir las agendas de la negociación estas instituciones son muy importantes muy importantes son instituciones de liberación nacional lo que significa que las tenemos que tomar seriamente deben haber millones de personas formando parte de esto antes eran cientos de miles de palestinos activos en la OLP y ahora que creció la población se necesitan millones de personas dentro de la OLP pero tal como Adel Abdelkarim en los 50 y como decía en Damasco en este tipo de reuniones ahora decimos Santiago ¿quién va a colgar la campana? gracias gracias aplausos gracias aplausos 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 gracias gracias